Sin ella estoy paraíso, de verdad. Jota, quiero que pienses bien las cosas. No quiero, por favor, que hagas nada a la fuerza. Por favor, nunca me lo perdonaría. ¿Me lo prometes? Sí. Sí, y... Y ética, tranquila. Tranquila que yo... Yo sé muy bien qué es lo que siente mi corazón. Bueno, te dejo para que platiques con Albeiro. ¿Nos vemos al rato? Sí. ¿Sí? Sí, nos vemos al rato. Bueno. ¿Entonces se va a México? ¿No? Sí. Sí, Albeiro, me voy para México. Sí, usted más que nadie conoce cómo es el amor. Y en mi caso el amor es... Ay, bueno, no hablemos de mí, Albeiro. Más bien hablemos de usted y de lo más importante. Albeiro, ¿usted cómo va a ser para esconderle a... A Catalina lo del embarazo de doña Hilda? No sé, no sé, pero... Menos mal que todavía no se le nota el embarazo. ¿Cómo es la vida de rara, no? Antes yo rogaba para que Catalina se quedara un tiempo largo en el barrio. Y ahora estoy rogando, pero... Pero para que se vaya. Es que yo... Ah, ya, yo le he dicho. Yo no le he dicho a usted. Ah, que la vida de todos aquí en el barrio parece como... No sé, como si fuera un novelón. Ah. México. Se va para México, Jota. Sí. ¿Y México tiene marzo? Sí. ¿Qué? Yo no puedo creer la historia del dinero de Jota. O sea que... Ustedes acaban de llegar de Santa Marta. Sí, amiga, si supiera todo lo que vivimos por allá, eso parecía de novela. Ajá, además de que todo el dinero se quemó así todito porque no quedó ni un solo peso. Pues... Casi nos levantamos a dos gringos. Y lo mejor de todo es que no se entendían. Y eso hablamos inglés y todo. Sí. No, y también terminamos echando al agua con la policía a dos traquetos, a dos narcotraficantes. No, no, y lo mejor de todo es que vimos parte de un gran operativo, así grandísimo. ¿Lo ves, eh? Y no fue así cuando llegamos hasta aquí que nos enteramos de quién era, hermano. Niñas. Niñas, eso es que están en operativo. Miren el helicóptero y verán. ¿Quién era? Adivine, adivine. Ay, no sé. Morón, amiga, morón. Lo agarraron y se lo llevaron para el otro lado. ¿Qué? Ay, amiga, pero es que eso sí, no hace falta el sapo. Eso los llaman y están todos ahí. Eso fue que lo delataron. Siempre pasa lo mismo con ellos. Sí, Cata, le juro que a mí no me gustaría estar en los pantalones del que lo delató. Porque si no está muerto, mañana aparecerá tirado en cualquier río, así, picado, torturado, horrible. O con la pijama de madera puesta, pijama, porque eso le pega en una matada más fea a esos tipos, amiga. Le quitan los dedos, las uñas, le sacan los ojos. Pola, Pola. No sigas, sí, no, por favor, no. Es muy feo lo que estaba diciendo ya. Cambiemos de tema, sí, por favor. No sigas, sí, no, por favor.